Música Lo guarde, lo bendiga siempre Feliz cumpleaños a ti Te queremos pastel, te queremos pastel Aunque sea un besito, pero queremos pastel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pila, Sari Tienes, once, doce, trece, catorce, quince, diez, trece Héroes Fercho, mordida Mordida, mordida Vaya Fercho, vamos De una vez se acaba el pastel ahí Tres, dos, uno, ya Tres, tres, dos, uno Tres, tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Tres, tres, cuatro, dos, uno, ya ¡Feliz que mi niña se ha hecho! ¡Que Dios te bendiga! Te queremos mucho y que cumplas muchos años más, que seas muy feliz y que Dios siempre reina en tu corazón, y para la próxima sí te voy a enterrar la cabeza en el pastel ¡Feliz cumpleaños! ¡Un aplauso! Bueno pues, ¿estuvo chileno? Andar con vos, ahí jugando en el play, todo el día, entonces ¿estuvo chileno? ¡Claro sí! ¡Gracias mamá! ¡Feliz cumpleaños Fercho! ¡Que Dios te bendiga mucho! Y tú sabes que sos uno de mis primos favoritos en lo personal ¡Gracias! ¡Que cumplas muchos años más y que tal vez el otro año estaremos bien! ¡Esperemos que sí! ¡Todo bueno! Bueno, no más que feliz cumpleaños Fercho, espero que cumples tus sueños, tus metas Y de veras, este... Agradezco a Dios que todavía te haya dado con vida, que todavía te puedo estar molestando Estemos riendo, estemos disfrutando momentos, entonces nada más que feliz cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias Andrea! Estamos reunidos la familia y queremos pedirle a Dios que le bendice al cumpleañero ¡Gracias! 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 Que la familia sea de honra para él ¡Gracias! Te quiero mucho ¡Gracias! Que el Señor te bendiga ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias a mí! Ferchito, te deseo un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más de vida Y que nunca en tu corazón y en tu mente tengas ni siquiera la intención de alejarte de Dios, del Señor ¡Dios te bendiga! Gracias Señor Marco ¡Mucho gusto! ¡Hijito lindo! Te quiero mucho Estamos agradecidos con Dios porque te ha permitido un año más de vida Eres un pilar en mi vida y te agradezco mucho por estar acá Y le doy gracias a Dios por la vida y la salud que te ha dado Que te la siga dando si es la voluntad de Él Y mientras tanto pues eres una herencia que Dios me ha dado Te quiero mucho Yo también te quiero mamá ¡Un aplauso! 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 Noưới esto ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias. 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 Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Gracias. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Felicidades, les enviamos desde Honduras.